Chicos, buenos días. Vamos a comenzar entonces con nuestro tema del día de hoy. Que es referente a niveles de organización. Vamos a ver solamente un nivel el día de hoy. Dos más. Listo, ahora sí. Ya está. Faltaba Adriano y Fabiano, pero ya están ingresando. Listo. A ver. Buenos días, buenos días. Buenos días. A ver, ahora sí. Escúchenme. Primero vamos a explicar. Bien. Vamos a ver entonces hoy los niveles de organización de todos los seres vivos. Cómo estamos constituidos, cómo estamos ordenados desde lo más pequeñito hacia lo más grande. Hoy solamente vamos a ver un nivel, porque es bien largo, ¿ya? Bien largo. Pero se trata de que vamos a realizar en los temas siguientes. Entonces, ¿alguna vez te has puesto a pensar que cada uno de nosotros estamos constituidos por pequeñísimas partes? Y que todos estamos constituidos por una formación en orden. A esa formación se va a llamar, lo más pequeñito, lo conocemos como átomos. Entonces, sin átomos no va a haber vida, no va a haber vida. Los niveles van a ser la manera como estamos constituidos, como nosotros vamos a estar constituidos desde lo más ordenado, desde lo más ordenado a través para cumplir nuestros procesos vitales, nuestros procesos vitales. Sin esa constitución nosotros no podemos cumplir nuestros procesos vitales. Los procesos vitales son nacer, crecer, desarrollarnos, reproducirnos y algún día fallecer o morir, ¿ya? Ese es un proceso vital, ese es un ciclo vital. Además, además de realizar todas las funciones, nutrición, digestión, excreción, reproducción, pensamiento y toda la parte biológica que desarrolla mi cuerpo en forma automática. Mi cuerpo está preparado para que sintetice el desayuno que me he ingerido. He ingerido un jugo de piña con un pan con camote. En mi caso, cada uno de ustedes ha ingerido igual. Ese alimento lo hemos masticado y está llegando en estos momentos al estómago. A ese proceso vital se llama digestión. ¿Listo? A ese proceso vital se va a llamar digestión. Ahora, dentro de los niveles de organización vamos a ver las tres categorías. El nivel químico, el nivel biológico y el nivel ecológico. El nivel químico es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. En el nivel químico, también es llamado abiótico, porque no tiene vida, es inerte. ¿Ya? El nivel químico va a estar compuesto por bioátomos y bioelementos. En el caso de los bioátomos, en el caso de los bioátomos, son las moléculas que está constituyendo mi cuerpo. Básicamente, mi cuerpo va a estar formado por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. El famoso chongo, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Además de 25 bioelementos más, como por ejemplo, el fósforo, el azufre, el calcio, el sodio, el potasio, el cloro, el magnesio, el hierro, el manganeso, el zinc, el cobalto y algunos más. Que a detalle lo vamos a estudiar cuando estamos en secundaria. Ahorita estamos viendo a grosso modo nada más. ¿Ya? Así es que no se asusten. Solamente es para que ustedes tengan una idea. Entonces, nuestro cuerpo está constituido por bioátomos. Estos son los átomos. Por ejemplo, ¿cómo estamos constituyendo? Nosotros necesitamos calcio para que nuestros huesos, ustedes al menos, que están niños, están en formación, necesitan tener una dosis equilibrada de calcio para que sus huesos se desarrollen adecuadamente. Entonces, ese calcio lo encontramos en la leche y en sus derivados. El yogur, la mantequilla, el queso, en sus derivados. ¿Ya? Entonces, si no ingieren calcio, sus huesos de ustedes no va a ser duro. En el caso de un adulto, de un adulto, como ya no produce calcio, su cuerpo ya no produce calcio, necesitamos tomar nuestras pastillas de calcio y de colágeno. Así viene la cosa, así viene los procesos vitales. Así se desarrolla. ¿Ya? Entonces, para eso nosotros estudiamos por qué a su mamita, a su mamita, a su mamá, a su mamá, unos años más les duele los huesos. Dicen, me duelen mis rodillas, dicen. Porque estos bioelementos se están desgastando. El calcio, el sodio, esto se encuentra en los alimentos. Siempre nos han dicho, si comes bastante pescado, vas a tener hierro. Si comes lentejitas, alberjitas, lentejitas es. Entonces, lentejitas, todos los lunes, que es algo tradicional, vas a tener hierro suficiente en tu organismo. Y así, ¿ve? El yodo, el potasio, el cloro. Necesitamos tener ese alimento para que mi cuerpo comience a procesar de manera adecuada los procesos vitales. ¿Ya? Entonces, el carbono, vuelvo a repetir, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno son los bioelementos más abundantes que encontramos en nuestro cuerpo. Nosotros, por ejemplo, cuando respiramos, cuando eliminamos, cuando eliminamos el aire, estamos eliminando anidrido carbónico. Y el anidrido carbónico está constituido por carbono, el hidrógeno, el oxígeno. Cuando nosotros inspiramos, necesitamos oxígeno. Sin oxígeno no podemos vivir. Y así, así están formados los bioelementos. Así como hay bioelementos, vamos a encontrar biomoléculas. ¿Qué significa eso? Es la unión de dos o más bioelementos. ¿Ya? Entonces, tenemos biomoléculas importantes, necesarias para nuestra vida. Dentro de estas biomoléculas, vamos a tener el agua, las sales, los gases, los azúcares, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos y las vitaminas. Esas son las biomoléculas, las que vamos a desagregar ahora. En el agua, por ejemplo, a ver, en el agua es la biomolécula más abundante que se encuentra en nuestro cuerpo porque estamos constituidos por el 70% de agua en nuestro cuerpo. Y esto se ve en la sangre, en la saliva, en el jugo gástrico, en el semen, en el sudor y las lágrimas y algunas más. Entonces, el 70% de nuestro peso corporal estamos constituyendo o constituidos de agua y están presentes en eso en lo que les he detallado. Las sales minerales. Las sales se encuentran fácilmente disueltas en el agua, por lo que están constituidos por cloro, sodio, potasio, calcio, carbonatos, fosfatos, bicarbonatos. Las sales sirven para que mis huesos se formen, en nuestro caso. En algunos moluscos tienen una concha, una estructura dura y para ellos también sirven estas sales para que se constituyan en los moluscos. Por ejemplo, en las almejas, su capa, su primera capa es dura y esa capa dura está constituido por sales de calcio. En nuestros huesos también necesitamos calcio para que esté formado y esté duro. Los gases. Los gases son las biomoléculas que se encuentran en el ambiente. El oxígeno, por ejemplo, que necesitamos nosotros para poder respirar. El dióxido de carbono es lo que necesitan las plantas. El nitrógeno es importante para que los animales fabriquen sus proteínas. El ozono es para que no ingrese los rayos ultravioletas. Los azúcares. Los azúcares también son llamados los glúcidos. Los glúcidos. Ellos son las biomoléculas como fuente de energía. Y esta fuente de energía lo encontramos en lo de origen vegetal. Como por ejemplo, en la papa, en la yuca, en las menestras, en el trigo, en el maíz, en las verduras, en las frutas y algunas más. Dentro de estos azúcares vamos a encontrar al almidón, que es la reserva de energía de origen vegetal. La glucosa, que es el azúcar y necesitamos como fuente de energía para nuestro cuerpo. Si nosotros hemos tomado desayuno, nuestro jugo, por ejemplo, ha estado incluido un poco de azúcar y eso nos ayuda a tener fuerza. Ustedes parece que algunos no hubieran tomado desayuno porque veo que están bostece y bostece. Y me parece que no hubieran tomado desayuno, pero bueno. Entonces, eso es el azúcar. La sacarosa, la sacarosa proviene de la caña de azúcar. La celulosa va a formar las paredes de la célula, de los vegetales. El glucógeno va a ser de origen animal y lo vamos a encontrar como reserva de energía. Esa reserva de energía se constituye en mi hígado, en mi hígado y en mis músculos. Todo lo que hemos ingerido se almacena en mi hígado. Y cada vez que desgastamos energía, desgastamos nosotros energía, mi hígado provee un poco más. Así funcionan los azúcares en mi cuerpo. Los lípidos. Los lípidos también son otra fuente de energía. Buenos días, hijos. Son otra fuente de energía. Y se les va a encontrar en el origen vegetal, en algunas semillas, en algunas semillas y en algunas, como por ejemplo, de origen animal, en la leche, en el huevo, en las carnes y así. Cuando se consume en demasiado grasa, nos va a causar malestar, nos va a causar daño. Eso, eso sí, cuando ingerimos en mayor proporción, cuando nos va a causar los triglicéridos, o sea, cantidad innecesaria de grasa. Ahí sí nos afecta, afectaría a nuestro organismo. Pero hay grasas buenas también. Hay grasas buenas, pero también hay grasas que destruyen a nuestro organismo. Y si tenemos mucha grasa, nos va a dar alteraciones cardíacas, arterioesclerosis. Es una obstrucción, es una obstrucción de mis venas y arterias. Cuando consumimos demasiada grasa. Las proteínas, las proteínas son importantes para mi organismo. Van a formar el tejido, mi piel, los músculos, la sangre, los cartílagos, los tendones, los huesos, las arterias y algunas funciones vitales más. Y se le puede encontrar en alimentos de origen animal, como por ejemplo, la carne, el pescado, el pollo, la carne de res, el huevo, la leche, que es necesario. Y otros en menestras, en algunas menestras, en todas las menestras, en la soya, la kiwicha, la quínoa. Y esos son los que nos van a ayudar a mi cuerpo a formar la estructura. Por eso es necesario. Las proteínas son los fibrinógenos. Que intervienen en la coagulación. La actina y la miocina actúan en la contracción muscular. La teratina va a formar las uñas, el pelo, la piel. El colágeno nos va a ayudar a formar a que estén bien nuestra piel, huesos y tendones. La hemoglobina va a transportar oxígeno por la sangre. Los anticuerpos van a combatir a las bacterias. A las bacterias y a los virus. Por eso que si nosotros tenemos cantidad necesaria de proteínas, este mal que está quejando a todo el mundo, que es el COVID, no nos va a afectar. Si nosotros tenemos una dosis adecuada de proteínas, no vamos a caer tan fácil. Nos vamos a contagiar, pero no vamos a tener tan, no nos va a afectar tanto. Afecta a las personas vulnerables, a las personas que están más propensas, ¿ya? A ellos le va a afectar con mayor, con mayor fuerza. Listo, a ver. Entonces, y por último, vamos a tener los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son los que van a constituir el ADN y el ARN. El ADN son las biomoléculas que nos van a mandar nuestros progenitores. Nos heredan nuestros progenitores. A través del ADN obtenemos toda la información genética en nuestros padres. 50% de papá y 50% de mamá. ¿Por qué nosotros nos parecemos, ya, de repente no nos parecemos a papá o a mamá, pero sí nos parecemos al abuelo, a un tío? Porque está en los genes y de esos genes se trata el ADN, que es una biomolécula que constituye, que constituye mis genes, mis características, mi forma de ser, ¿ya? En la interacción de todos los niveles químicos se va a denominar nivel biótico, donde va a estar constituyendo la célula. Entonces, esto va a ser todos los niveles bióticos que están constituyendo mi organismo, los niveles abióticos, todos los niveles abióticos que están constituyendo mi cuerpo, mi organismo, ¿ya? Mi organismo. Mi organismo está constituido por niveles abióticos y por niveles bióticos. En la próxima clase vamos a ver todos los niveles bióticos. Vamos a comenzar entonces a desarrollar este practiquemos, ¿ya? A ver, les voy a, ustedes me van a dictar y yo lo voy a estructurar. A ver, entonces lo que tienen que hacer es descargar. Vamos a volver a mandar esto. Les voy a volver a mandar el tema número cuatro y ustedes lo van a abrir y lo van a, van a leer de ahí y me van a ayudar a hacer las respuestas. No, vamos a desarrollar conmigo, ¿está bien? Vamos a desarrollar conmigo. ¿Y los de qué copiar? Hijito, este, vamos a resolverlos, practiquemos. ¿Ya? Vamos a resolver el, practiquemos. Eso es lo que nomás tienen que copiar en el cuaderno, no tienen que transcribir todo. Recuerda, no se transcriba todo. ¿Ah? No, no, ya les he mandado. A ver, descarguen su archivo para comenzar a... Ya, descarguenlo. Descarguenlo. Nick, ¿entonces no van a decir las preguntas? Solo las preguntas, José Miguel, solo las preguntas estamos trabajando. ¿No estamos trabajando todo? Ya, mis... Ya, está bien, está bien. Acuérdense nada más. No tienen que desarrollar todo. Ahorita les voy a mostrar cómo es que ustedes desarrollan, ¿ya? ¿Cómo se encuentran organizados los seres vivos? A ver, en la primera parte está, ¿cómo se encuentran organizados los seres vivos? Se encuentran organizados por el protoplasma, ahí vamos a contestar así, ¿ya? En el número uno, en el número uno, se encuentran organizados por el protoplasma, para que realicen sus funciones vitales. Para realizar las funciones vitales. Miren, ¿debemos de copiar solo el número uno? Claro, claro, eso nomás se copia. Ok. Ya, pero por eso, primero hay que desarrollarle conmigo para ver cómo es que ustedes van a desarrollar luego, después en casa. Ahorita lo que estamos transcribiendo, miren, acá les estoy compartiendo. Escúchenme primero, pues escúchenme. Lo que primero vamos a hacer ahora, estamos desarrollando las preguntas, pero ustedes abran su archivo y me dictan. Adriano, abra su archivo. Adriano, abra su archivo y para que me siga la secuencia. Abran su archivo, si quieren, ya sé que algunos no pueden estar conectados. Ya, Estefano, estamos grabando y de ahí vuelves a escuchar. ¿Ya, Estefano? Por eso, abran su archivo que yo les voy a ayudar a responder hoy día. ¿Está bien? Para que ustedes solo lo transcriban. Y lo que estamos trabajando, vuelvo a repetir, solamente son los practiquemos. No estamos transcribiendo todo. Todo les mando. Así es, Fabi. Así es, Fabián. Así es, ¿ya? ¿Y solo vamos a copiar cómo se llama? Lo practiquemos en clase y no vamos a escribir todo, ¿no? Exacto, exacto. Así vamos a trabajar. Así estamos trabajando, pues chicos, para que no copien todo o quieren copiar todo. Mucho, pues. Dime. Y no se van a pasar a escribir. ¿Más sacar copia y dibujar? No, nada. Nada, nada. Sí. Solamente se copian las preguntas. Sí, hijito. Sí, Fabricio. Sí. Sí, solo las preguntas. Por eso. El resto solamente es para que ustedes tengan archivado. Nada más. No es para que escriban. Ahora, por eso, ayúdenme a copiar. Yo les voy a digitar y ustedes me dictan porque ya tienen el archivo. ¿Cuáles son las tres categorías que están organizados? Nivel químico. ¿Qué más sigue? A ver, sigan la lectura, pues. Nivel químico, ¿qué más? A ver, a ver, sigan la lectura. ¿El biológico? ¿Biológico? Biológico, ya. Muy bien. Nivel biológico. ¿Qué más? Y ecológico. Y ecológico. Ya está. Esa es la respuesta de la pregunta dos. Listo. Yo les voy a pasar. No estén copiando. Yo les voy a pasar este archivo. ¿Ya? Yo les voy a pasar este archivo. No estén copiando todavía. Díctenme nomás para que vean cómo se desarrolla. Por eso estoy haciendo esto. Después ustedes lo van a copiar. ¿Cómo también es llamado el nivel químico? ¿Cómo también es llamado? A ver, ¿cómo también es llamado? Miren su archivo. Miren, también es llamado como los biótomos y las biomoléculas. Ya, mira, ¿cómo también es llamado? Es llamado inerte o sin vida. Así es. Ya, es llamado también las biomoléculas. Biomoléculas. Ya, ya está. Muy bien. Ahora, en la cuatro dice, miren, miren, en la cuatro, ¿qué dice? En la cuatro dice, ¿qué es bioátomo? A ver, ¿qué es bioátomo? A ver, ¿quién me dicta? ¿Quién me dicta? Son aquellos elementos químicos que forman parte de nuestro cuerpo. Eso, muy bien. Elementos químicos. A ver. Que forman parte de nuestro cuerpo. Ay, muy bien, ¿ves? Elemento químico que forma parte de nuestro cuerpo. Díganme, después yo les voy a pasar las respuestas. No se preocupen, ayuden a dictar, nada más. Lean, lean, sigan la secuencia de la lectura. ¿Está bien? Ya, mis. Ya. Ya, mis. Elemento químico que forma nuestro cuerpo. ¿Cuál es? Otra pregunta les voy a poner acá, ¿ya? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos bioelementos importantes? Los más importantes. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, calcio, sodio, potasio, cloro, magnesio, hierro, yodo, carbón, ya está mis magnanizos y colbato y etcétera, etcétera. Ya, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, excelente. ¿Cuáles son esos elementos más importantes? En este caso. Ya, carbono, eso, eso vamos a hacer. Carbono, los cuantos. Hidrógeno, oxígeno y nitrógeno y nitrógeno. Eso, oxígeno y nitrógeno, se dice. Nitrógeno, mis, perdón. Excelente, excelente. Así estamos para aprender, hijo. Excelente. Juanita, no le escucho nada, Juanita. Háblame, hijita. Háblame algo. No me habla nada, hijita. Ya, ya. ¿Cuáles son esos elementos más importantes? Es el famoso chón. Por eso, cuando alguna vez ustedes ya, ¿de qué estamos constituidos? Por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Así es. Y los otros elementos, acá le voy a sacar una pregunta. Agua, salgas, azúcar, lípidos. No, pero esos son los bioelementos, ¿ah? Estamos todavía en bioátomos. Sí, bioátomos. Sodio, potasio, floro, magnesio. Eso, eso, muy bien. Eso. ¿Cuáles son los otros bioelementos? En menor proporción. ¿Bioelementos primarios? Sí, bioelementos. Ya, pero hace rato me dictaron. Este, me dictaron, me dijeron, este. Carbono, nitrógeno, oxígeno y nitrógeno. Menos, menos, menos carbono, nitrógeno. Menos eso. Pero me dictaron ustedes. Yodo, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Lo que sigue? ¿Fósforo? Ya, fósforo, azufre, calcio, sodio, potasio, floro, magnesio, hierro. Ya, eso, eso, eso. Ahorita lo voy a copiar, espérenme. Maganeso, sí. Maganeso, eso. Cobalto, etcétera. Mis, ¿va a mandar el link del video, no, mis? Sí, hijito, sí, 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 sí. Claro que sí, claro que sí. ¿Y nos va a mandar una captura de pantalla para que la respuesta es que lo copiamos, no, mis? Sí, sí, Fabián. Yo lo vuelvo a mandar resuelto ya. Por eso. ¿Cuáles son los otros bioelementos en menor proporción manganeso? ¿Qué más me dictaron? Fósforo, 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 azufre, calcio, sodio, potasio, floro, magnesio, hierro, yodo, magnesio, hierro, yodo, yodo, cobalto, magnesio, etcétera. Y, ya, etcétera. Listo. Ya, ahora sí. En la siete me dice. Recuerden que todas las respuestas las estoy poniendo de color rojo. Y ahora. Van a recordar eso, ¿ya? Sí, sí, no tengo de color rojo. Ya, las respuestas yo las voy a mandar de color rojo. Por ahora, porque yo no tengo acá otro color. Pues ustedes sí tienen en su cuaderno, tienen su lápiz y su chequeo. ¿Qué son las biomoléculas? Recién me preguntan qué son las biomoléculas. Son sustancias complejas porque la combinación de las más importantes tenemos agua, chale, gases, azúcar, lípidos, proteínas, nucleicos y vitaminas. Ya, a ver, voy a pedir a uno que me dicte, ¿ya? Fran, tú ya participaste. Dani, a Dani. Dani me va a dictar. ¿Ya, Dani? A ver, Dani, Dani. Dani, ¿qué son biomoléculas? Son sustancias complejas que resultan en la combinación de dos o más bioelementos. Ya, son sustancias que resultan, a ver, son sustancias que resultan de la combinación de dos o más bioelementos, ¿no es cierto? Son sustancias que resultan de la combinación de dos o más bioelementos. Eso es lo que me dijo. Y ya está. Ya está. Y dice que no puede responder porque todos estamos hablando a la vez. Sí, pues, es que todos están hablando y por eso mejor los voy a silenciar, creo. Porque si no, ustedes me hablan como loros. Mis. Bueno, dime. Y no puede ser para uno para levantar la mano que sale. Sí, claro. Por eso, los que ya hablaban ya. Ya, ¿cuáles son las biomoléculas? Me van a, ahora voy a decir quién. ¿Quién me va a decir, ya? Mencione las biomoléculas. Me va a decir, yo no le he escuchado nada. Una alegra, a la otra va a ser Juanita, ¿ya? Mencióname las biomoléculas. Este, alegra, díctame. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las biomoléculas? El agua, ¿qué más? Agua coma. Sales. Ya, sales. Coma gases. Gases. Coma azúcares. Azúcares. Coma lípidos. Lípidos. Coma proteínas. Excelente. Coma ácidos. Ácidos. Coma núcleos. ¿Núcleos? Núcleitos, perdón. Ácidos nucleicos, ¿no? Ácidos nucleicos. Núcleicos. Ya está. Y vitaminas. Eso es. Y vitaminas. Ya está. Muy bien, alegra. Excelente. A ver, uno más. Uno más. Ahorita saco una pregunta para que alguien más me... Para que Juanita no le he escuchado nada hoy día a Juanita. A Ariana tampoco. A Ariana tampoco le he escuchado nada. Ahorita le voy a plantear una pregunta. ¿Dónde se encuentra el agua? ¿En dónde? A ver. No, no, no. ¿Dónde se encuentra? Ahorita le saco una pregunta. Del agua. A ver, Juanita, díctame. ¿Dónde está presente, dónde está presente el agua en los seres vivos? ¿Dónde están presentes? ¿Me entiendes, Juanita? Juanita. ¿Qué, Miss? Este... Mira, en la lectura dice, ¿dónde está presente el agua en los seres vivos? Aquí está, mira. Te lo muestro. En la lectura, mira. Está presente en dictamenso, ¿ya? ¿Lo ves? Presente en sangre. Así es. Está presente. ¿Dónde está presente el agua en los seres vivos? En la sangre. ¿Qué más? En sangre, saliva, orina, jugo gástrico, semen, sudor, etc. ¿Hugo gástrico, sudor, semen, etc.? ¿Listo? ¿Ya está? Así. A ver, una pregunta le voy a hacer a Arianita, porque tampoco la he escuchado. No, doy día a Arianita. Ya sé que estaban haciendo bullying. A ver, Arianita, este... ¿Sale? ¿Sale?